Mañana viernes 20 de noviembre se conmemora el Día de los Derechos del Niño y el Colegio Nuestra Señora de Lourdes lo ha celebrado esta mañana con la participación de todos los escolares de primaria en juegos tradicionales organizados por los docentes fuera del centro con el objetivo de que los alumnos y alumnas conozcan el juego en la calle de antaño. Nosotros pues hemos programado una serie de actividades que a ellos son los que les gusta participar en juegos y cosas de estas y a lo largo de la mañana van a ir pasando todos los ciclos de primaria y bueno pues pienso que es una buena idea. Es sorprendente que muchos de los niños pues no saben cómo jugar estos juegos es decir están inmersos en otros tipos de juegos y cuando se ven en juegos de calle y juegos de patio pues no, no saben muchas veces cuáles son las reglas del juego, es sorprendente. Todos son juegos pues que tienen que participar en grupo y que entre todos pues tienen que hacer las actividades. Los escolares han disfrutado de una mañana muy entretenida con propuestas de juegos que en muchos casos no conocían pero que les ha gustado experimentar. Una alternativa para que puedan ocupar su tiempo libre como se hacía antes, jugando en la calle. Está el tuite, está los diabolos, bueno las actividades son muy guays. ¿Habías jugado alguna vez a todos estos juegos? No tanto, no a tanto. ¿Qué estamos celebrando? Porque todo esto es con motivo de una celebración. De una semana que están haciendo por los niños y por los derechos de los niños. Cuéntame que estáis celebrando porque todas estas actividades que estáis haciendo es con motivo de algo. El día del niño. ¿Y qué os parece esto de que han preparado de salir afuera del centro con actividades de este tipo? Pues a guapos. ¿Conocías estos juegos? No. ¿Tú sabes que a estos jugaban nuestros padres cuando eran pequeños? No lo sabía. Pues esto era lo único que había para jugar. ¿A qué divertido? Sí. ¿Y salir a la calle? Sí. ¡No!